Así es como viene saliendo el sol de esta mañana. Este bonito paisaje se logro observar desde Punta Tamarindo, en el departamento de la Unión. Ahí podemos ver a la par el volcán de Conchagua. Estamos en el sector del embarcadero y así es como viene saliendo el sol. Miren que bonito. Y así es como poco a poco va dando su totalidad. Lo que es el sol. Y acá arriba tenemos a Nia Luna. Ya se logro observar un poquito, miren. Y bueno, así es como ha salido en su totalidad. Desde Conchagua, la Unión, este bonito amanecer, miren. Estamos en el sector del embarcadero. Miren. Miren. Miren.